¿Qué pasa manes? Bienvenido a un nuevo vídeo y bienvenido a un nuevo episodio de la otra cara del fin de esta serie que sinceramente estoy encantado con ella porque lo primero yo me lo paso de puta madre tanto buscando información como haciendo los vídeos y segundo, lo estáis literalmente reventando a likes. O sea que si a vosotros os gusta y a mí me gusta, seguimos con ella. Vamos a intentar llegar a esa cifra mágica de los 723 likes, aunque tengo que decir que en todos los vídeos los estáis superando así que vamos a reventarlo y sin más dilación vamos con la primera de las cosas salseantes que os traigo de este fin de... Vamos a empezar con algo muy personal chicos y es que como ya sabéis y si no lo sabéis os lo digo yo ahora el viernes 5 de mayo fue mi cumpleaños, llegué a la treintena, vale, o sea suena bastante chungo lo decir que tienes ya 30 años pero bueno siempre se puede llevar mejor cuando te felicita Totiu Joaquín Sánchez, jugador del Betis, auténtica leyenda, un crack de cracks desde aquí Joaquín Crack, sé que tienes canal de Youtube, te reto a un crossbar easy, no déjate muy mal, crack. Vamos a ver el vídeo y a ver qué opináis. Hola soy Joaquín y quiero desearte un feliz cumpleaños muy béticos junto a los tuyos y que pase un día muy bonito, un abrazo muy grande. El vídeo era una tontería y era una pijadina y era un detalle que se agradece la verdad porque entiendo que será un vídeo genérico que se envía a todos los abonados del Betis como yo, pero bueno, se agradecen estos detalles de los clubes de primera cosa que por ejemplo el Sporting no hace. Segunda cosa salseante del finde que creo que será la que todos o casi todos ya habréis visto y es el ataque esquizo locura total y absoluta de Nelson Vivas en el Estudiantes Boca. El entrenador cogió, literalmente cruzó cuando lo expulsaron, hizo la del Superman, Hulk o como lo queráis llamar ahí infinitos de GIFs, memes y demás chopeos varios en las redes sociales, pero es que la verdad si fue a la pinza de una manera el notas quitó la camisa, arrancó los botones, cogió, quedó ahí con la espalda tatuada y a la muerte, un crack de crux. Pero de todos los memes, chopeos y demás historias que yo vi, voy a dejaros ahora aquí justo al final como detalle técnico táctico el que a mí más me llamó la atención y quiero que vosotros me pongáis en comentarios si tiene un par de buenas razones para ser el favorito. Afuera el técnico de Estudiantes. Y ahí se calé Tomás todavía en el Zomiba, me vas a echar, encima me vas a echar. Lo que deja puesto al arquero Rossi que nunca toca la pelota. Claro, por eso lo puedo aclarar. Tranquilo Nelson. ¡Eh! Se arrancó la camisa. Se arrancó botones. Se arrancó la camisa. Está enloquecido. Sois muy traviesos, ¿eh? Sois muy traviesos pequeños, pero no tanto como Mirko Pigliaceli, portero de la Serie B italiana, que en el partido contra el Frosinone decidió que tenía que ser el jugador que empezara la jugada de ataque. O sea, literalmente lo que hacíamos en el FIFA o en el PES hace años, que era, bueno, y alguno todavía lo hace ahora, tirar el balón a los pies del portero y salir ahí tirando de ella, regateando, pim, pam, pim, pam, pim, pam, hasta el final. La verdad que la jugada no acaba en gol, pero bueno, hay que tener ahí el detalle de que haya porteros valientes. Esto hace años sí que René Higuita o yo que sé, Jorge Campos o esta peña, porteros locos, incluso Chilaver o yo que sé, algunos que la cogen y tiraban de ella, ¿vale? Empezaron a regatar ahí a la peña y demás. Pero bueno, esto a día de hoy no es tan habitual y la verdad que se agradece que... Y además en la Serie B, con dos cojones ahí, tira de ella, manes. La jugada que os traigo ahora quiero que en comentarios me la valoréis. Quiero que digáis, si llegue un centro que acaba en gol o si directamente pensáis que llegue un crack de crux que la enrosca desde ahí buscando enchufarla de frente, ¿vale? Se llama Sebastián Sorsas, la verdad que no sé ni en qué equipo juega ni nada, ni lo busqué, ¿vale? Yo simplemente me encontré eso y dije yo, vaya crux de cracks, ven para acá que vas a salir en la otra cara del fin de... Por favor, quiero que en comentarios me lo digáis. ¿Gol, golazo o suerte terrible, Sebastián, crux, para la banda derecha del Sporting Eye? ¡Androscala! En el fútbol, normalmente cuando hablamos de fallos, suelen ser de dos tipos. Ofensivos o defensivos. Básicamente, que falles un gol muy claro o que cometas una pifia muy clara que acabe en un gol. Así un poquitín en términos generales. No vamos a tratar temas de Gil Manzano, que no acierta lo que pita nunca. Pero bueno, no vamos a entrar en salseos innecesarios. En esta jugada del Boavista contra Nacional, ¿vale? Se dieron los dos fallos en la misma jugada. O sea, algo maravilloso, algo único. Tanto el portero salió y se la merendó como el delantero, pues básicamente dijo... Crux, quítamela que estoy aquí con toda la caraja y no me apetece meter gol. O sea, bastante lamentable, a la parte gracioso porque, no sé, es que... Yo como que dio pena al delantero del portero y dijo, va, ya que la jodiste, tío, no te voy a castigar. Increíble. Vamos ahora con algo un pelín más mainstream, con algo más conoció. Berratti, jugador del PSG, este fin de semana marcó un auténtico golazo. El tema y el kit de la cuestión, ye. Vale, o sea, el golazo, está ahí. Un golazo, un pepinazo desde fuera al área de la Virgen, pum, por toda la escuadra. Pero es que había un jugador tirado en el suelo al lado del portero, como que el portero estaba intentando ahí mirar para el jugador. En plan de, hey, tío, estás guay y tal. Berratti dijo, a tomar por culo. Yo me la crujo desde aquí que el tiro podía haber ido a la mierda, pero se acabó en un golazo. ¿Vosotros qué opináis? ¿Hizo bien Berratti zumbándosela ahí a tope gama y clavándose el golazo? Tenía que la haber echado fuera. ¿Hizo mal el portero en estar mirando para el que estaba en el suelo? No sé, yo quiero saber qué opináis, pero no obstante, Berratti, menudo golazo, ¿eh? Menudo mirlo de verano a la italiana y pum, venga, para adentro. Lo que os voy a decir ahora, y una cosa que para mí no hay nada graciosa, que implica a un chavalín de estos que recogen les pelotes y les vuelven a dar y demás, ¿vale? O sea, la movida ya que los aficionados del equipo no sé ni qué equipo. Oye, os lo digo, yo simplemente veo las imágenes y me llamen la atención. Si lo conozco, lo digo, y si no lo conozco, como en este caso, no lo digo. Pero básicamente la afición local se decidió que había que tirar un bengaleo y unos petardos y tal, y el proveguaje acabó llorando porque un petardo y debió reventar cerquísima y debió quedar medio atolondrado, medio sordo y es que es peligroso, tíos. O sea que, joder, si vais a llevar petardos que ya sé que es ilegal y que no se debe hacer, en el caso de que sí se pueda, que hay estadios que sí se puede, joder, no os tiréis a los guajes ahí a la cerca, tíos. Tiradlos lejos donde no haya peña y que no pueda quedar nadie así lo que viene siendo sordo. La verdad que, joder, proveeneño, tíos. Joder, poco se le da. Y hasta aquí el episodio de la otra cara del fin de Para Cerrar, ya que fue el Día de la Madre, el primer domingo de mayo. Voy a dejaros con las fotos de algunas milfs de lo que viene siendo aquí la Liga Española, así para despedir con un poco de música y demás que os llame la atención. Quiero que en comentarios me digáis así a bote pronto cuál es vuestra favorita y recordaros, si sois nuevos, suscribiros, comentar aquí abajo que os parezca la serie y sobre todo petarlo a likes para que yo vea que os mola. Nos vemos en la próxima semana, nos vemos en la próxima entrega de la otra cara del fin de y mientras tanto, ser buenos no hagáis travesuras, que os veo, que os veo, cracks de crux. ¡Chao! ¡Gol del bicho! ¡Cuando cae la espalda! ¡Marco el bicho! ¡El bicho no falla! ¡Marco el bicho! ¡Marca Cristiano! ¡Marco el Madrid! ¡Gol del bicho! ¡El bicho la levanta! ¡Marco el bicho! ¡Pita el colegiado que no hay nada! ¡Marco el bicho! ¡El bicho chuta! ¡Marco el Madrid! ¡Gol del bicho! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Marco el bicho! ¡Nostrid el bicho! ¡Marco el bicho! ¡Ay, mi madre! ¡Marco el Madrid! ¡Gol del bicho! ¡Vigo! 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 ¡Vigo!